¿Me pueden decir cuál es el motivo por el cual se lo llevan? Oiga, ¿se puede presentar por favor? ¿Cuál es el motivo por el cual se lo llevan? ¿Ahora ya nadie me conoce o qué? ¿Me pueden dar alguna razón por la cual se están llevando las bicicletas? ¿O me pueden decir a dónde se las llevan? A ver, voltea, las vamos grabando Ok, están llevando ilegalmente dos bicicletas ¿Nos pueden decir cuál es el motivo por el cual se llevan? Están haciendo algo ilegal ¿Eh? Sí, claro ¿Cuál es el motivo oficial? A ver No, pero tenemos los permisos Oiga, ¿me pueden informar por qué se las están llevando, por favor? ¿Y a dónde se las llevan? ¿Me pueden decir por qué se las llevan? Si ya nos habíamos salido del centro histórico ¿Y a dónde se las llevan? ¿Cuál es la razón o el motivo? ¿Cuál es la infracción? ¿Nos podrían decir, por favor? Así o más ¿Nadie se puede presentar, por favor? Usted dice que es de Semovil, ¿no? Está en la carga de la Secretaría de Movilidad Y nos están llevando por qué razón, perdón? Ah, sí, sí, sí ¿Cuál es la razón? Yo te mando ¿Oficial nos puede dar alguna... Podrío, cuidado Cuál es la hora heirnos ¡No, nada! No, nada, nada No, nada, nada No, nada, nada ¿Cuál es la mega Acabada Gracias por ver el video.